Dos caliente, dos caliente, dos caliente Uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira, pa'quilaya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya mira, pa'quilaya el cuerpo move Dali ya mira, pa'quilaya tu baila suave Ang sinayo quiere, ni pabaurito, tamo begatel Todo cu...